Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho, ha respondido, ha respondido y no ha tardado tanto. Ya sabéis que Drake suplicaba por una respuesta inmediata, no lo ha sido, pero al final que ha tardado dos, tres semanas, no sé, el tiempo pasa volando. Así que ya en su día no me parecía demasiado razonable esa desesperación que tenía Drake por la respuesta de Kendrick. Todos sabíamos que iba a llegar tarde o temprano y ¿qué quieres que te diga? A mí me sorprende que sea tan pronto. Y aunque tampoco se ha tomado demasiado tiempo, todo apunta a que va a ser una respuesta potente porque dura más de seis minutos. Así que sin más dilación, vamos allá, vamos a escuchar Euphoria, que es una referencia evidente a la ganadora de Eurovisión de 2012 o algo así. Creo que ahora voy a escuchar la canción y ya después miramos la letra. Si no voy a estar parando literalmente a cada barra porque nada, ni siquiera llevamos dos versos y ya hay mucho a analizar. Por lo menos eso sí me gustaría destacar que ha utilizado la palabra degenerate y no la ha rimado con Ellen DeGeneres como hacen el 99% los raperos. Así que ya tiene mucho ganado Kendrick con eso. Ok, ok, ok. Ha empezado súper calmado. No hay que confundir eso con que no esté diciendo nada. Las está tirando muy fuertes. Y supongo que lo que buscas es esa dualidad, ¿no? De estoy muy tranquilo, estoy muy calmado, aún así lo puedo soltar, aún así te puedo insultar, pero yo no voy a alzar el tono, no me voy a rebajar a tu nivel. Claro que acaban de entrar unas trompetas que pueden hacer que todo esto explote, así que vamos a ver. Es que no, es que no se puede competir contra este hombre. Llamad a Medic Rider, Glazer, todos los adjetivos que queráis. No se puede competir contra un flow así, es que no se puede. Es de otro planeta. Y el tema es que yo no le voy a pedir ni a J. Cole, ni a Drake, ni a ningún otro rapero del mundo que utilicen estas inflexiones, que utilicen estas cadencias. Porque no es su estilo, porque no lo han hecho nunca y no lo van a hacer ahora. Por lo tanto, tampoco se les puede culpar por ello. Pero el hecho de que Kendrick sí que lo haga, lo eleva a otro nivel. El pobre YNW Meli en su casa ahora como, ¿yo? ¿Yo por qué? ¿Por qué ahora yo? ¿Qué he hecho? Bueno, sí, he matado a mi amigo, pero... No, 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 no. Que le den a PushingP, quiero verte PushingP, no, 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 no. Chic, chic, chic. Dame el chic, chic, chic. Oye, oye, que solo llevamos la mitad, que no para, que no para, que... No, 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 no. Uuuh, uuh, 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 uuh. Oh, we don't wanna hear you say nigga no more. That's crazy. That's crazy. Hoy, 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 hoy. Esto ha sido impresionante. Esto ha sido asombroso. Ha sido imponente. Muy, muy imponente. Esto no es un golpe sobre la mesa. Esto es un knockout punch. Es que independientemente de lo que haya dicho o haya dejado de decir, el tema va más duro. Simplemente el tema va más duro. Son seis minutos con un par o tres, no sé, he perdido la cuenta de beat switches con unos esquemas de cadencia y de ritmos súper complejos. Bueno, básicamente lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Por eso es que desde el principio en ningún momento esto es una competición. Es que no lo es. Y odio tener que posicionarme de una forma tan clara y evidente, pero es que es así como lo veo. No tengo nada en contra de Drake ni nada a favor de Kendrick tampoco. Simplemente es como lo veo y creo que salta a la vista. Es legítimo que te guste más Drake. Es legítimo que encuentres mucho más valor de reproducción en la música de Drake y lo escuches más. Y por lo tanto, pues tengas un poco más de afinidad y quieras verlo ganar o creas que está ganando, pero si lo ves desde un punto más bien imparcial, me cuesta ver o argumentar algún aspecto en el cual Drake esté ganando de verdad. Vamos a ver rápidamente la letra, o no tan rápidamente porque hay mucho que analizar, pero básicamente por lo que he podido escuchar, responde a todo. Es una respuesta real. Toda la mierda que le ha tirado Drake encima, él la coge con una pala y se la vuelve a echar con un poco de mierda más aún. Menuda metáfora de mierda. Esto, esto así del revés, ¿esto qué coño era? Es para hoy, ¿eh? Pues nada, no sé. ¿Ha petado el Genius o qué leches pasa? ¿Que se ha petado el Genius? Voy a probar con otro navegado. Una polla que se ha petado el Genius, que no, que no, que no, que no me lo puedo creer. ¿Que se ha petado? Que sí, que sí, que lo ha petado. ¿Que ha petado el Genius? ¿Cómo que Skrr? Skrr no, cabrón, es que yo tengo que hacer un vídeo. Necesito ver qué significan las barras. Cabrones. ¿Ha petado el Genius, Kendrick? No, no, así no, así no. Vale, pues vamos a hacer el esfuerzo de leerlo del revés. A ver. Everything they say about me is true. Vale, ok. Todo lo que dicen sobre mí es cierto. El famoso actor que antes conocíamos ahora está paranoico. Y la cosa no hace más que empeorar. Bastante preciso. Te mueves como un degenerado. Muchos antics empiezan a ser desagradable. Antics es como... Demasiado, estás haciendo demasiado. Te estás volviendo loco solo por esto, calma. No espero Antic, el mítico pivot de los Hawks. ¿Para qué calcularte si puedo predecir tus ángulos? Tú no eres calculado. Un poco en respuesta a lo que dijo Drake de... Te estás tomando mucho tiempo para responder. Responde ya, no te lo pienses tanto, no calcules tanto. Pues él nos dice, no, ni siquiera he calculado nada. Puedo predecir todo lo que vas a decir. Un maestro manipulador patético. No eres un artista de rap, eres un artista de la estafa con la esperanza de ser aceptado. Claro, esto si se lo dices a Babytron estaría orgulloso, pero si se lo dices a Drake, pues no tanto. Esta es de esas que son sencillas pero muy buenas, porque dice, yo hago música que los electrifica, cierto, y tú haces música que los pacifica, cierto. Y esta es muy buena. Te conozco como un maestro manipulador y un mentiroso habitual también. Pero tú no digas ninguna mentira sobre mí y yo no diré ninguna verdad sobre ti. Me gustaría saber qué leches es la anotación aquí, sinceramente, Genius, por favor, arregla a los servidores. Me gustaría saber qué barra basada habrán anotado aquí en el shu shu shu. Aquí creo que se burla de las acusaciones de Drake de que se cierra en su cueva a escribir como un enfermo y tal y cual. Porque dice, sí, estoy alejado, estoy en una isla lo suficientemente remota, sí, ahora sí. Y dice que no dejará que un canadiense, despectivo canadiense, haga que Tupac se tenga que retorcer en la tumba. Haciendo referencia al uso de inteligencia artificial, de la voz de Tupac en aquel TaylorMade Freestyle. Que por cierto, Drake ha tenido que eliminar de redes sociales precisamente porque el equipo de Tupac le iba a demandar. Haciendo referencia al tour que hicieron J. Cole y Drake o sin ir más lejos, pues a First Person Shooter, ¿no? Esto es brutal, dice, sabes que tengo una barrera del lenguaje, por lo tanto no hay ningún acento que me puedas vender. Porque Drake es notorio por cambiar de acento en ciertas canciones. Que si ahora uso un acento jamaicano, ahora uso un acento británico, normalmente de forma relativamente ridícula o cómica. Depende de cómo quieras verlo. Sí, Cole y Aubrey saben que soy un amigo egoísta. La corona pesa. Y rezo porque sean mis amigos de verdad. Si no, me convertiré en YW Melly. Notorio por asesinar a su amigo, presuntamente, ¿eh? Presuntamente, pero por asesinar a su amigo. Nah, esto es increíble. Que le den al Push in Pi, quiero verte Push a Ti. Si después de esto hubiera entrado Push a Ti en colaboración, ¿dónde nos hubiéramos metido? ¿Dónde nos hubiéramos metido? Y seguro que con esto de Push a Ti tiene que haber algún tipo de Double and Tandra que no pillo. Y como el jodido Genius no funciona. ¡Ya funciona! Ya funciona, funciona. Vale, funciona. Push a Ti. Vale. Ni siquiera Genius lo sabe. Ok. Y esto acojona bastante porque dice, no tenemos que hacerlo personal. Esto simplemente es de buena fe. De buena fe. Vamos a hacer que siga así. Vamos a mantenerlo de esta forma. Si esto no es personal, si esto es de buena fe, ¿qué es lo siguiente? Sé una mierda sobre algunos amigos que harían a gana buena verse como un santo, insinuando quizás que Drake ha snicheado en algún caso. Esto no ha sido nunca sobre críticos, no ha sido sobre gimmicks. Quizás para Kendrick sobre gimmicks no lo es, pero para Drake un poco sí, porque todo el tema de la IA, si eso no es un gimmick. No es sobre quién es el mejor, siempre ha sido sobre amor y odio. Así que déjame que te diga que soy el mayor hater. Y aquí simplemente nos dice que odia cómo camina, odia cómo habla, odia cómo viste, odia cómo lanza a los sneak disses y que si él coge un vuelo, será directo. Nada de vuelos con escala, nada de sneak disses, vuelo directo. Odio también a las bitches que te trincas porque se confunden con mujeres de verdad, duro. Y fíjate que utilizo la palabra we porque no solo soy yo, sino que es la cultura la que se siente así también. Sentimos lo mismo, la cultura y yo. Bueno, esta en el fondo, si estás de acuerdo con Kendrick, pues sí, formarás parte de esa cultura. Pero si no, si no odias cómo camina, ni cómo habla, ni cómo viste, ni bla bla bla, quizás ha sido un poco hiperbólico con esta barra Kendrick. No toda la cultura se siente así. ¿Cuántas más historias de hadas nos vas a contar hasta que digamos basta? ¿Cuántas colaboraciones negras más hasta que te sientas negro de verdad o lo suficientemente negro? Uy, uy, uy. Ojo, ojo, un halago, un halago. Me gusta el Drake de las melodías, ¿vale? ¿Vale? Respect, le gusta el Drake de las melodías. Simplemente no le gusta cuando se hace el duro. Y esta yo creo que va dirigida a J. Cole. Sí, mi primero es un clásico igual que el último. Tú, en cambio, no tienes. Así que sí, yo diría que va dirigida a J. Cole porque con Drake también se puede argumentar si tiene o si no, aunque más bien la pregunta es cuál de ellos lo es. En cambio con J. Cole sí que es fácil el argumento de que no tiene ningún álbum clásico. Deja que tu core audience digiera eso. No les has dicho de dónde conseguiste tus abs. Insinuando, no. Insinuando, no. Directamente acusando a Drake de haberse hecho una cirugía para básicamente hacerse abdominales, hacerse un six-pack. Y esta es particularmente brillante porque utiliza core, stomach y abs con double and tundra, evidentemente. Y dice que va a estar disparando a la cabeza, así que mejor que se vista como Daft Punk con casco. Y aquí responde a la acusación. ¿Os acordáis, no? Que Drake había dicho que tenía un contrato tan malo que era básicamente extorsión. Pues aquí dice que extorsión es su nombre del medio, middle name. Sinceramente no se dirige a este tema de una forma demasiado nítida, demasiado clara. Me hubiera gustado que explicara un poco más exactamente qué ocurre con el contrato. Parece que aquí Drake se lleva un punto. Y sí que es verdad que el tema de Top Dog es un poco peor de lo que nos está pintando Kendrick. Y me da igual con quién te juntes, ni siquiera Looyari te puede dar swag. ¿Cómo ser swag? Una vez más, odia cómo camina, cómo habla, tal y cual. Y aquí nos dice que odia cómo Drake utiliza la N palabra, tirando de lleno a uno de los puntos quizás que pueden despertar más inseguridades en Drake, que es su color de piel. Antes ya la ha mencionado, pero este es incluso más directo aún. Sé que te llaman The Boy, pero ¿dónde está el man? Porque todavía no lo he visto. Como diciendo que todavía eres un chavalín. Cuando estás con Sexy Red, creo que ves dos bad bitches. O sea, no directamente llamando a Drake una bad bitch, sino diciendo que el propio Drake se ve a él mismo como una bad bitch. Esto es muy retorcido, Kendrick, es muy retorcido. Y un poco homófobo. Las cosas como son, es un poco homófobo. Respect. Y dice que no le gustan las mujeres porque son competición para él. Porque cuando ve a una mujer, saca más el culo. Saca más el culo, venga ya. Uh, vamos a hablar de porcentajes. Show me your splits. Los famosos splits de los que hablaba Drake en su Drop and Give Me 50. Esos splits que eran tan alargados que se le iban a romper los pantalones, ¿os acordáis? No sé qué estoy haciendo con la mano. Tú estabas firmado al ninja, que estaba firmado al ninja, que decía que estaba firmado al otro ninja. Y aquí dice que mandó un cease and desist a la canción Like That, que un cease and desist es una especie de documento legal, un comunicado oficial, envapea al Real Madrid, boom, fin al lío. No, es una especie de documento legal en el que básicamente dicen que saques esa canción de las plataformas de streaming. Entonces Kendrick se burla un poco de eso, ¿no? Eh, no te gustó, no te gustó Like That, no te gustó Like That, you didn't like that. Y hace referencia a Back to Back, la famosa diss track de Drake hacia Mick Mill. A él sí que le gusta Back to Back. Sportsmanship, respect. Y bueno, aquí, aquí, cuidado, no es un 20 versus 1, como dijo Drake en su tema, es un 1 contra 20 si tuviera que pelearme contra todos los ninjas que escriben para ti. Bueno, bueno. Sinceramente el tema de los ghostwriters, siempre lo he visto un poco hipócrita, solo criticar a Drake por eso. Si vas a los créditos de escritura de cualquier rapero mainstream, verás tropecientas mil personas. Pero hay que admitir que es gracioso. Por lo tanto Kendrick saca la conclusión de que ni siquiera se está peleando contra Drake y cree que hay dos opciones. Y se pregunta, ¿contra quién estoy peleándome? ¿Contra un fantasma o contra inteligencia artificial? Drake ni siquiera es una de las opciones. Y esto de Crowdy, que cuando lo decía en la canción no sabía bien bien por qué, al parecer es porque es una variante de los scripts de la West Coast, lo que representa a Kendrick Lamar, de decir Brody. Que Brody fue popularizado en Canadá, más concretamente en Toronto, en el 6, de donde es Drake. Y acaba diciendo de forma bastante cómica, no queremos volver a oírte decir la N palabra. Bueno, es cierto que en cuanto a la canción en sí, ya lo hemos dicho, es bastante superior a cualquier otra que haya lanzado Drake. En cuanto a la actuación de Kendrick, siempre, a no ser que pase algo extraño, será superior y este es el caso. Y en cuanto a barras, tengo que decir que en el fondo está bastante igualado. Puede que las de Kendrick sean ligeramente más entretenidas, más complejas, más completas, más Double and Tundra, pero no ha destapado nada, no ha dicho nada especialmente demoledor, ni que pueda hacer daño de verdad. Nada nuevo en definitiva, al final se ha reído de su tono de piel, así un poco de lo de siempre. Así que sí, para esta primera ronda, que esto es lo bueno, que esto es tan solo la primera ronda, ahora vamos a volver a esperar otra respuesta, la de Drake. Pero sí, esta primera ronda se la doy a Kendrick, pero tampoco por tanto, tampoco por tanto. Lo cual me alegra, porque yo pensaba que esto ni siquiera iba a ser una competición, pero parece que sí, parece que tenemos un partido entre manos, señores. Y Kendrick ha dicho, esto de momento no es personal, vamos a mantenerlo así. Ojalá que no, ojalá que salseo, cojones, salseo. Dime que esto no es verdad, dime que esto no es verdad, dime que esto no es verdad. Un video más, mi gente, me encanta esta vaina. Mucho grito en dique. El que quiera perder el tiempo... Hola, qué onda tía. ¿Cuál es verdad?